Hoy quiero que me acompañéis en un día con un multimillonario. Hoy es el segundo día del Mastermind de Yados, la persona más influyente en mi vida en los últimos años. Queremos saber qué es lo que hace un millonario desde que se levanta para que podamos, evidentemente, replicarlo. Para tú poder tener lo que tiene otra persona, primero tienes que hacer lo que otra persona hace y ser lo que otra persona es. Todo el mundo tenemos el mismo tiempo, pero no todo el mundo tenemos la misma energía para afrontar el mismo tiempo y no todo el mundo hacemos lo mismo con él. Queremos saber cómo es un día a día tuyo, un día normal, y por qué es tan poderoso y te está ayudando tantísimo a avanzar. ¿Qué paso a paso tengo que seguir durante el próximo año o cuánto tiempo? ¿Qué tengo que hacer para escapar el sistema y convertirme en una persona como tú con tanta confianza? Todo lo que te diga la mierda del sistema, hazlo puesto. ¿Qué quieres? ¿Quieres una casa para tu madre en la playa? Genial, pero en el sistema no lo vas a lograr. Tío, abre los ojos. Literalmente, no es magia. Son creencias limitantes, tío. Entonces, abre los putos ojos y empieza a escuchar a alguien que tiene resultados reales que tú quieres. Buenos días. Son las 3 de la mañana. Y te digo buenos días porque me acabo de levantar. No puedo dormir más. Ayer me pasó lo mismo. Hoy es el segundo día del Mastermind de Yados, la persona más influyente en mi vida en los últimos años. He venido a dos días de mentoría con él. Ayer no grabé nada porque estaba entre un momento de ultra emoción y que quería poder estar completamente inmerso en aprender, en conocerlo en persona y en poder elevarme al máximo. Es súper emocionante ver cómo hace cuatro años estaba trabajando en un concesionario de coche, completamente frustrado, con unos hábitos de mierda, con un entorno asqueroso, completamente quebrado. No había nada de pasta, no sabía qué iba a hacer. Y después de cuatro años haber podido generar más de 50.000 euros en este mes y en grandísima parte. Gracias a Yado. Hoy quiero que me acompañéis en un día con un multimillonario, también en un día conmigo en este Mastermind, pero sobre todo que podáis conocer a un multimillonario. Ayer estuvimos entrenando a las 5 de la mañana. Fue justo ahí cuando nos conocimos. Imagínate, llevaba dos horas de invierto ya deseando conocerlo. Estuvimos hablando mucho, estuvimos entrenando. Conocí grandemente grandes chavales que estaban también consiguiendo cosas brutales en diferentes áreas. Y hoy también quiero que los puedas conocer. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a un gimnasio 24 horas donde vamos a estar 5 de la mañana entrenando con Yados. Así que ponte las pilas porque vamos a tener hoy un vídeo súper top. ¿Estáis listos para destrozarlo con este hombre? Este hombre está enseñando bien cómo se vive, liderando de frente como deben ser, no como las patas David Escape por ahí mentores hoy en día. Bueno, acabamos de llegar al gym. Gym 24 horas, vamos a meterle a full. Y vamos a ver qué es lo que hace un millonario desde que se levanta para que podamos evidentemente replicarlo. Porque algo que siempre yo aprendí y siempre he hecho ha sido para tú poder tener lo que tiene otra persona. Primero tienes que hacer lo que otra persona hace y ser lo que otra persona es. Entonces, tenemos que saber qué es lo que hace un millonario, cómo actúa para actuar como esa persona y poder llegar a tener lo que esa persona tiene. Así que vamos a meterle. Voy a estar ahora con él, que nos cuente un poquito qué es lo que hace desde que se levanta. Iago, ¿cuál es tu rutina? Yo me la sé en el gole ya. Yo, mira, todos los días, normalmente me levanto a las 5. 5, 4.45 es muy normal. Hay días que me levanto antes, 4, hay días que más tarde a las 5 no me levanto. Como muy tarde, 5 y media, algún día. So, todos los días me levantas ahora y nada más levantarme, me voy a gimnasio. Me levanto isofacto, me tomo el pre-entreno y me voy al gimnasio. Literalmente, de golpe. O sea, la gente cree que yo tengo éxito. Pero yo, comparado con lo que hay en el mundo, no es nada. Si tú te fijas en esta gente que tiene un nivel de ejecución, yo he visto estos días, es la velocidad a la que ejecutas todo. La velocidad a la que llevas el día, la velocidad a la que... Yo tengo una idea y desde que tengo una idea que es hecha, la hago ya. Literalmente, isofacto. Entonces, la velocidad es súper importante. Cuando vengo al gimnasio, elevo mi frecuencia con el workout y ya puedo performar a un ritmo mucho más rápido. La gente se cree que por salir antes, vas a llegar antes. Se levantan y se ponen a trabajar. Pero en cambio yo no salgo aún, le dejo que salgan primera, me voy al gimnasio, me engrano segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y hasta que no noto que estoy ahí a full, no salgo del gimnasio. Y ya cuando salgo, claro, yo cuando salgo voy en séptima. Te rebaso y doy ocho vueltas a España mientras que tú no llevas ni a Barcelona. Y eso lo hago todos los días, a todas horas. Y en cualquier momento, cuando noto que mi marcha baja, me siento vago, me tiro al round two a hacer burpees otra vez y la elevo. Literalmente, ayer yo estaba en casa a las ocho y media, nueve, trabajando aún y es que no sentía absolutamente nada de cansancio. El cansancio es todo mental, tío. Es mental. La gente está cansada porque come mal, porque es una panza, porque no ejercita. Entonces, estás cansado, te tiras al suelo, te haces 50 burpees, pero no te hablo de uno, dos o tres. Es 50 burpees, 50 push-ups por lo menos y es que tienes energía para el resto del día. No, no vas a estar cansado. Es todo mental y la gente duerme demasiado. Si tú no estás donde quieres en la vida, dormir es para ricos, tío. Dormir es un lujo que no te puedes permitir cuando no tienes absolutamente nada. Si no has puesto el trabajo en la vida, no puedes dormir, tío. No puedes perder el tiempo. Duerme cinco, duerme seis, lo que haga falta, pero haz del máximo de tus horas que estás despierto, ni más ni menos. Todo el mundo tenemos el mismo tiempo, pero no todo el mundo tenemos la misma energía para afrontar el mismo tiempo y no todo el mundo hacemos lo mismo con él. Es literalmente lo estás viendo todo en persona. Digo, no es un truco mágico. Tú lo has hecho. Fíjate, la gente está pensando en cómo hago un millón de dólares y yo estoy pensando en ahora mismo cómo afronto esto de la mejor manera. Son pequeñas victorias cada día que apilan la gran victoria. Una pequeña victoria como nunca fallar la alarma, nunca romper carácter, nunca estar vago, no hacer nada, nunca tocar una copa de alcohol, nunca juntarte con un amigo que no aporta nada. Esas pequeñas victorias que tú las ves insignificantes, eso no me va a hacer millonario. No hoy, papá Natas. Pero si lo haces todos los días, por un año, sí. Yo lo digo, mi contenido gratuito vale más que el de pago del 99% de la gente que te den una mierda. ¿Por qué lo hago? Porque quiero que tú ganes, cabrón. Quiero que tú generes 2, 3K al mes, 4K al mes para que puedas estar aquí y yo te pueda llevar de 2, 3K a 10, 20, 50. Porque al final, literalmente, no es magia, tío. O sea, yo no soy un mago, humanos, aquí hay chavales que lo han hecho tan bien y son creencias limitantes, tío. Y al final, sois unos ignorantes y vais a pagar la factura más grande que hay es la de la ignorancia. ¿Veis a alguien como yo, como a este chaval y lo primero que decís es Ben Leomos, eres un puto ignorante y tú vas a pagar la factura por ser ignorante. Tú vas en el URSS, yo voy en el Lambo. Yo viajo al mundo en business, tú no viajas. Entonces, estás dejando de ver el mundo entero y dejando de experimentar lo más bonito que es la vida porque eres un ignorante. Entonces, abra los putos ojos, deja de escuchar a tu profesor que llega en autobús a la universidad y empieza a escuchar a alguien que tiene los resultados reales que tú quieres. A ver los ojos, cabrón. Let's go. Bueno, empezamos fuerte, así que vamos a meterle al gym. Me ha hecho una pregunta, varias preguntas, pensando en el futuro y qué va a pasar con esto y tal, y las monadas digitales y el mundo se va a acabar. Mira, muy simple, ¿vale? Vivimos ahora, ahora, en este momento. Yo ahora estoy mirándote a ti a la cámara, a vosotros a los ojos. No estoy pensando en las monedas que llevo en la mano, el aventador que tengo en el garaje, en las regas. No estoy pensando en nada de eso. Mi foco cada día no es oh, ¿cómo hago este dinero? Es como leches, me siento bien. ¿Cómo te puedes sentir bien nada más levantarte? Levantándote de noche antes que el sol. 5 a.m., 4 a.m., punto, levantas, primera victoria. Gimnasio. Me siento bien todo el rato. Salgo como una comida saludable, me siento bien, ayudo, trabajo en mí, leo. Todo es no, no hago el mal, tengo buena intención, me siento bien conmigo mismo, no he perdido tiempo, no me he drogado, no me he borrachado, no he gritado, no he roto carácter, no busco situaciones en las que mis emociones se alteran, busco que estés siempre contento, realizado. Yo trabajo por sentirme bien emocionalmente cada día, me sudan los huevos del gobierno, del país, la gente tiene problemas, yo tengo soluciones. Bueno, acabamos de terminar el entreno, ahí está, está grabando vídeo para YouTube y literalmente la capacidad de confianza que tiene, tiene una confianza muy, muy alta, un desapego muy grande a lo económico y un apego muy fuerte al propósito, lo que le hace actuar hacia donde se quiere dirigir, por tanto, está tan enfocando en ese propósito que cada vez más atrae más dinero, teniendo además ese desapego al dinero, entonces le hace no estar trabajando en plan, quiero ganar más, quiero ganar más, sino hago lo que debo y literalmente trabajo por cumplir el propósito que para él es ayudar a los demás, es brutal, yo lo he vivido en mis propias carnes y ahora mismo estamos aquí, acabamos de terminar el entreno y ahora pues vamos ahí a desayunar y a seguir recibiendo mentoría y os voy a enseñar qué es lo que desayunamos, ¿no? Que desayuna un multimillonario, por qué lo desayuna y sobre todo, bueno, pues cositas mentoría que nos pueda dar ahí también os la voy a estar trayendo. Lo que estaba comentando es, hay tantos, por ejemplo, Manu es un ejemplo, ¿no? De hombres que han logrado amasar económicamente éxito sin presencia en las redes sociales, obviamente, si yo te pregunto a ti, estoy seguro que los contactos han sido clave porque es imposible. El teléfono vale ahora. Exactamente, muchos hombres tienen miedo de salir de fuera, decir lo que ganan, decir lo que han hecho, enseñar a otras personas por el miedo de que te quiten el negocio, de que te persigan no sé qué, no tienes que tener miedo a eso, tío, las redes sociales es lo mejor que existe en el mundo. Es como hacerte tú tus contactos sin tener que hablar a nadie. Tío, el currículum tíralo a la puta basura, el título de la universidad lo tiras a la... No vale absolutamente nada. El currículum hoy en día es esto, es literalmente esto. Cada día haces un currículum de dónde estás, de lo que haces, de quién eres y la gente de valor se va a asociar con la gente de valor. Tú puedes hablar a quien quiera asociar a las redes sociales cuando eres constante, todo el mundo, hasta un millonario que tiene en la mano esto, que abre esto. Imagínate un tío que tiene 500 millones de un network, abre Instagram y le sales tú. Es que no entendéis el poder de las redes. Mirad, o sea, mirad el poder de las redes, literal. Mirad a todas esas personas que hay aquí hoy. ¿Qué he hecho yo? Atraerlas por mi contenido. No hay más, tío. Si no estás en las redes eres tonto, literal. No hay más. Bueno, pues aquí estamos en el desayuno y vamos a ver. No voy a decir que desayunan millonarios. Me puedo imaginar que haya millonarios que no desayunan esto. Sí, porque, a ver, hay millonarios con pantas y que eso no tiene ningún sentido porque es como... Imagínate que te tienes la posibilidad de tener 10 millones de euros mañana o no tenerlos y morir. ¿Qué prefieres? Lógicamente, vas a querer vivir, ¿no? Entonces, la gente te apribe el dinero cuando la apribe es la salud. Tú no ves que tu salud se está jodiendo. Un tío que bebe todos los días no siente nada pero de repente llega un día que le falla y se va a tomar por el culo. O una persona que fuma todos los días no lo ves, no pasa nada. Está pasando. Y gordo, pasa que no avisa. Viene y te folla. Entonces, dirás, el sistema, el de los miradistas pobres te dicen que puedes comer solo un huevo a la semana, ¿no? Es una puta frustradidad. Un huevo a la semana, cinco al día, cabrón. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que te diga la mierda del sistema, hazlo puesto. Yo como cinco huevos al día. El huevo es lo mejor que puedes comer. Claridad mental, energía, proteínas y grasas. No como carbohidratos. ¿Qué te dice el sistema nada más levantarte? Cereales, cherrios, azúcar y carbohidratos para hacerte lento, para que no puedas pensar con claridad. Solo puedes comer una pieza de carne a la semana. Dicen eso, tío. Vivíamos en la puta jungla cazando. ¿Qué cazabas? ¿Cazabas hierba? ¿Eras vegano? ¿Qué cazabas, tío? Carne, ¿verdad? Animales. ¿Y cómo te lo comías? Crudo, ¿verdad? Estamos hechos para comer carne. Pero el sistema te dice que solo puedes comer una vez a la semana. Entonces, si tú no me crees, come carne todos los días y hazte un test de un bloodbomb. Yo me hago todos los años, voy a médico y está pristino. Como carne todos los días, cinco huevos al día, tres huevos al día. Porque yo no veo la comida como un regalo, como tú. La comida es una herramienta. Yo la uso como lo que es. Imagínate, quieres construir una casa y coges el martillo y te lo comes. ¿Es normal? Es lo que estás haciendo. El martillo se le da, se clava y se construye la casa. La casa es tu día y tus sueños. Tienes que dejar de escuchar a la gente en la televisión y al sistema que quiere que no avances porque se aprovecha de ti. Literalmente, os han mentido en todo. Es como, este chaval que está en forma, tiene abdominales, tiene energía, se levanta a las cinco, se duerma a las nueve, diez con toda la energía. En un día, genera más que tú en un año. Ah, está mal, ¿sabes? Es un team. Está vendiéndome humo. Pero esa persona que te dice que comas un huevo a la semana, que te ha dicho que tienes que ir al colegio, trabajar durísimo, estudiar algo que no te sirve de nada para luego tener un trabajo para después ganar mil euros que te está formateando la mente para perseguir el dinero. Entonces, esa persona tiene razón. ¿Qué quieres? ¿Quieres una casa para tu madre en la playa? Genial, pero en el sistema no lo vas a lograr. Yo, abre los ojos. Yo no te estoy diciendo que me creas a mí. No me tienes que creer. Simplemente, mira la gente donde está y ya está, tío. No es muy difícil, no es muy complicado. Bueno, pues acabamos de terminar de comer y ahora ya va a terminar el mastermind. Queremos saber cómo es un día a día tuyo, un día normal. Ya hemos visto un poquito esa rutina de mañana, pero si nos puedes simplificar un poco cómo es un día tuyo y por qué es tan poderoso y te está ayudando tantísimo a avanzar y es tu estrella polar, ¿no? Esa rutina. O sea, habéis visto todo, excepto normalmente como yo ahora aquí os estoy prestando atención a vosotros. Normalmente os habéis prestando atención a mi móvil que os habéis todo el rato en el móvil contestando a Diems. Repito, yo he cerrado todas mis ventas, yo hago todos mis vídeos, yo atiendo a todos mis alumnos, ¿me entiendes? Yo hago todo. Esa es una percepción equivocada del mundo de oh, él no hace nada. No, eso son los vendehuntos, los que no hacen nada. Entiendes, la gente que no hay pasivo, es activamente trabajando en tu negocio. O sea, puedes delegar algo que no es, pero no puedes delegar cosas como hacer el proceso de venta, eres tú, cuando yo he creado mi marca persona por tantos años y la gente duda tal, le mando un adiós, coño, esto es claro que soy yo, papá nata, es que coño haces aquí, tío, es que la gente se cree que yo no hago nada, ¿sabes lo que te digo? Entonces, hay gente que se cree que me levanto y no hago nada, aun cuando tenía malos hábitos y recurría a vicios de vez en cuando y drogas y tal, seguía siendo muy disciplinado. La diferencia es que, ¿qué pasa? Antes salía, me metía unas rayas, me acostaba tarde, me levantaba tarde, estaba cansado ese día, perdía el día, no tenía energía, eso no significaba que en cuanto recuperaba mi energía, la diferencia es que antes paraba dos, tres veces a la semana, tú imagínate, paraba de ocho a cuatro de la mañana, cinco, me levanto tarde, es literalmente veinticuatro horas que pierdes, más otras cuarenta y ocho que no estás azul, por tres, es como estás perdiendo semanas y semanas y semanas. ¿Ya habéis visto lo que yo avanzo en mediodía? Porque es jornada completa, esta más tarde es una jornada completa ocho horas, pero es una jornada completa de pobres, yo estoy de cinco de la mañana a diez de la noche, es lo que hago después de esto, sigo así, normalmente no hago mis round two tan pronto porque no la necesito, no estoy vibrando en el workout, pero lo hago cuando la necesito, que suelen ser tres pm, cuatro pm, cinco pm, me tiro, lo hago y es como cinco pm que estás cansado y tú ya dejaré trabajar, yo hago esta salvajada que os he hecho a la bronca todos porque estabais vagueando y me pongo las pilas otra vez. Sí, literalmente esto es lo que ha pasado, cuando ha llegado estábamos sentados, ha entrado, se ha quedado mirándonos y ha dicho todo el mundo fuera, o sea, literal, como el jefe de estudio, todo el mundo fuera y esto que vais a ver es lo que ha pasado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Y ya dos, soy una persona que quiere empezar a convertirse en su mejor versión, a convertirse en un ganador, a escapar del sistema, ¿qué paso a paso tengo que seguir durante el próximo año o cuánto tiempo? ¿Qué tengo que hacer para escapar del sistema y convertirme en una persona como tú con tanta confianza? Lo primero es decir que al igual que tú me has dicho antes que venía a ser nervioso porque era un o este me llevo el chasco de mi vida con este hombre o me llevo la ilusión de mi vida y lo sigo mirando. Yo igual contigo es como hostia, Mario o me llevo el chasco o me encanta y me ha encantado porque es un chaval que tiene buena intención y eso se puede ver. ¿Vale? Entonces, esa pregunta que has hecho va muy relacionada con esto porque esa pregunta se la hacen todos pero la gente que te responde si tiene mala intención te va a decir una cosa igual que sí te va a decir otra. Entonces yo como tengo buena intención con vosotros mi intención es que tú ganes es que tú generes el dinero es que tú te eleves es que tú tienes consejos si lo quieres para que después gente como Mario como yo te puedan ayudar a ir al siguiente mi vida dime ¿Cómo coño vas a ahorrar 1.500, 2.500 lo que van a dar tu ching, la ip para trabajar y si no los tienes? ¿No? literalmente su contenido el contenido que yo hago es para que mi gente empiece a generar pero generar 3.000 al mes 4.000 no es escapar al sistema es ahorrar para poder invertir escapar el sistema yo que sea por 10k 15k al mes por lo menos para escapar el sistema entonces entiende que lo que tienes que centrarte es en ti mismo es en cambiar tú entiendo una cosa y él lo ha dicho él ha probado métodos y dice ok su puta madre nada funciona porque es como un suplemento si tú agregas un suplemento es como comes mal no sigues tus macros te metes postres y agregas un bote de proteína no va a cambiar nada hombre espera te voy a agregar a la proteína y creatina y ahora el pack completo o espérate voy a coger la mentoría de este vende humo es que nos hacen un 5 pasos te metes al espejo y nadie te escucha pues tú tienes que cambiar lo primero tu entorno porque es una mierda literalmente si no tienes dinero tu entorno es una mierda si estás gordo tu entorno es una mierda o sea mi perro Gucci se está poniendo gordo y digo mi amor hazte algo porque ese perro lo he hecho mi perro no puede estar gordo entiendes no acepto una persona gorda en mi circo entiendes y si alguien amigo haces constantemente se lo recuerda no voy a poder forzar pero tienes que cambiar tu entorno a lo primero vale eso va a hacer la otra de gente segundo tienes que cambiar tus hábitos tienes que cambiar tu mindset tienes que cambiar cómo comes cómo entrenas y tienes que crear hábitos no negociables eso no es lo que tienes que hacer porque cuando hagas eso y lo hablas durante un año y ya eres otra persona con otro entorno y cambia absolutamente todo vas a traer todo el dinero la felicidad las tías los hombres y la mujer lo que sea y como una persona puede ver si un mentor es real o no o sea un vende humo o no si no tiene experiencia o al final no lo sabes para que como quien dice te la come es que realmente es muy simple traer un vende humo es muy simple un vende humo se cubre en no mostrarse mucho vale si tú vas a un instagram y todo son fotos de relojes y tal nunca hay stories nunca hay videos no tiene youtube es un vende humo vale no lo dudes ni un solo es un vende humo vale una persona que es real es una persona que tiene un pasado una historia tu historia es tu fortuna tú te vas a mi canal de youtube hace 8 años y me ves en unas literas con un scooter vale y tú te vas viendo año tras año si tú dudas si soy un vende humo o no te vas a mi canal de youtube te vas 6 años atrás y ves un blog mi vale y vas a ver que es real que yo he hecho el cambio yo he caminado el camino un vende humo es alguien que te vende algo que la intención única intención que tiene es beneficiarse económicamente vale una persona real es alguien que te va a vender también todo el mundo vende pero te va a vender algo que a él le ha ayudado a solucionar su problema como él una persona real que ha solucionado su problema ha escapado a sus temas ha hecho un ganador y él te está enseñando cómo él lo ha hecho es muy fácil identificar a un vende humo es lo que también una red flag es si él te contacta red flag vale un tío de valor no te contacta sabes si tú quieres que te ayude tú me hablas yo no te voy a hablar y dime va un tío en un lambo y se va a parar y te va a hablar a tu panza mi leurista espera tira en la puerta oye sabes cómo puedo comprarme otro de estos no tío tú vas a tener que parar ese lambo como puedas y te vas a tener que hablarle a él red flag masiva masiva fucking estas mierdas de agencias consultores consultoras anuncios con panzas son ridículo lo único que hacen es oh captación de leads no sé qué es como no tío no es la gente de valor se centra en lo que ellos pueden controlar en su día y atraen a la gente y atraen a la gente impresionándole con sus resultados que lo sumáis en con sus hábitos entonces si esa persona te contacta mira yo yo es que no me acuerdo siquiera de cuando empecé si contactaba a gente pero es que que tenga memoria yo no he contactado a gente para vender literalmente cuando yo empecé en la red me tiré 6 años para vivir de ello de hacer 2.000 dólares al mes yo no iba contactando yo me centraba en lo que tenía que hacer yo y fui creciendo a mi audiencia y yo estoy todo el día solo para llegar a los mensajes no me voy a contactar a un paponazo no no esto es si te contacta ya no te fíes total entonces si ya no te fías de quien te contacta no te fías de quien solo tiene fotos no te fías de quien no tiene por lo menos un podcast por años y es regular un youtube por años y es regular y ya literalmente tienes literalmente unos 1% te queda de que te toque un vendehumus es muy difícil que una persona esté por años en una plataforma y no la hayan destruido cuando es un vendehumus es básicamente casi imposible entonces sois unos ineptos literalmente sois unos ineptos que veis oro o veis un reloj y no entendéis que yo puedo coger mis rolex y literalmente caerse a un paparata si se lo pones he hecho una foto o me pueda apoyar en un lambo y echar una foto o me puedo sabes lo que te digo pero entonces ya lo sabéis por qué caéis es lógico pero os venden esas 5 pasos y vas a hacer 10k en 3 meses si no te devuelvo el dinero eh tío si te ofreces una garantía así yo cuando me dicen oye que garantía me das que voy a generar yo te doy una garantía de que me comes la polla ¿qué te parece? de que no te quiero en mi escuela esa es la garantía que te doy cuando te dan garantías y todo va a ser fácil si tú me dices eso me digo cómeme el nardo ¿entiendes? tú entras aquí con la intención de no hacer nada no entres no necesito tu dinero literal yo te doy entre un tío entró la primera llamada era un culo papanatas le dije eh esa mierda tomad por culo ya mismo pides perdón a pedido perdón y la primera es no voy a ni preguntar ploc ploc refund cómeme el nardo ¿sabes? eso no lo hace un vendehumos ¿entiendes? entonces tenéis que entender que es así de simple macho no es muy complicado que bueno literalmente otra clave de vendehumos lives si nunca hace lives porque un live ¿qué es? live puro directo no puedes hacer un vídeo de una hora y choparlo y dejarlo en 5 minutos ¿entiendes lo que te digo? un live es live cuando tú vienes en persona o se hace un live eso no se puede falsear entonces ahí ves cuando una persona realmente tiene algo aquí y no está leyendo esos puntos si los seguís es que no es infalible tío entrofea pues tío el mastermind ha sido porque esto al final es un mastermind de dos días contigo y la verdad que la experiencia justo estaba hablando con tu padre ha sido brutal tío lo mismo que has comentado yo venía a saber si esto era una careta y que me iba a defraudar después de 4 años o era literalmente lo que se veía y es que es incluso mejor o sea la cosa más cercana más real que he visto en mi vida y como experiencia ha sido brutal yo no tengo ninguna que voy a repetir yo creo que al de septiembre creo que es octubre creo que es octubre 30 de septiembre 30 de septiembre no de octubre 30 de septiembre no de octubre que ya se pueden comprar quedan 8 plazas quedan 8 plazas igual sale el vídeo ya no hay ninguna pero yo creo que generalmente saben de mi palabra que no hago cualquier cosa es que lo recomiendo encarecidamente vamos de hecho a la gente que yo ayudo a mi alumno ya le he dicho oye este mastermind ya está abierto y yo recomiendo encarecidamente que vengáis aquí y eso es algo que le hace grande a Mario por eso también me gusta porque él admite quien le ha ayudado que hay mucha gente que he tenido muchos alumnos que han empezado a generar 10k y ya me ha dejado de seguir yo no sabe mi nombre por ningún lado ese es poco agradecido porque ya es como uy no lo voy a decir a nadie porque no quiero que nadie tú tienes buen corazón y recomiendas algo que aunque no es tuyo porque te ha ayudado pero eso te hace ganar estatus porque cualquier persona que está ahí si coge algún servicio mío y le cambia la vida ahora tú estás aquí aunque no hayas ido directamente por ti pero indirectamente eso va a estar agradecido de por vida a ti y al final eso también te va a traer a ti la gente solo da así de recibir hay que dar sin esperar recibir es cuando va a recibir después pues tío un placer este hombre va para arriba estoy echando carreras en el namo pronto 100% pues nada chicos espero os haya gustado que me llevabais semanas desde que sabéis que venía pidiendo que pudiera grabar un día con él no lo he grabado tampoco todo el tirón porque evidentemente he dedicado tiempo a aprender y a disfrutar el presente pero con este vídeo habéis llevado un valor brutal incalculable así que si os ha gustado dejáis ahí ese like ese comentario esa suscripción y luego que tus alumnos van a aprender lo que has aprendido porque el valor de él es que él invierte en él por eso estás aquí porque él ha invertido dinero y tiempo ¿entiendes? y una persona que te quiere ganar es una persona que se desarrolla personalmente cada día siempre dando el ejemplo así que nada espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video.